En lo que va de este año, informan las autoridades, 413 hectáreas de vegetación se han quemado en Azuay, producto de los incendios forestales. Según datos del ECU-911, solo en Cuenca se registraron 32 flagelos, el número más alto en la provincia. Van de casa, van de excursiones y se están olvidando de algo principal, de recoger la basura. Y están dejando a los iniciadores. Por este motivo y por la llegada del verano, se lanzó la campaña Ecuador sin incendios forestales, que cuenta con el respaldo de varias instituciones, entre ellas Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que en momentos determinados brindarán su contingente. Si en caso el incendio se propagara y bomberos no tuviesen la capacidad, inmediatamente ingresa Fuerzas Armadas. Porque no siempre las emergencias y los incendios forestales están a las orillas de los caminos, cerca de los ríos. Asimismo, este miércoles se presentó a los nuevos 15 brigadistas forestales, un equipo de apoyo del gobierno provincial para combatir los siniestros. Es muy necesario tener el apoyo de todas las instituciones, de todos los ciudadanos, de todos los habitantes del Azuay. La brigada se conformó tras la firma del convenio interinstitucional en el marco del proyecto Bosque Eres Azuay, con una inversión de 14.556 dólares. Tiene que ver con el equipamiento especial de ropa que ellos tienen que manejar, que cuidar, instrumentos que tienen que también aprender a manejar. En tanto, los uniformados que diariamente combaten el fuego, pidieron a las autoridades un mayor control y que se apliquen las sanciones en torno a lo que dice el Código Orgánico Integral Penal, que establece hasta tres años de cárcel por provocar incendios forestales. Tenemos las emergencias, pero nunca se ha aplicado la ley.